Amigos que tal estáis, buenas a todos, estamos en una nueva tienda, llevo un poquito tarde porque bueno, estaba haciendo unas cositas, ya se puede entrar en el Fortnite y tenemos nueva tienda chavales, atentos porque llega Snoop Dogg en la tienda del Fortnite, chavales ya podéis estar comprando la skin, viene con unas cuantas cositas más aparte que también tenéis el pase del festival que también incluye la skin de Snoop Dogg, cuesta 1400 pavos, 400 pavitos más rebajados todo esto sigue por aquí igual y como os digo, pues tenemos la llegada de Snoop Dogg ya en el Fortnite, código chavales mío por si vais a comprar esta skin o cualquier otra cosita o incluso un nuevo pase de batalla, roes con 26YT, que os lo agradecería muchísimo chavales y nada, deciros que llega Snoop Dogg, viene con un lote y luego también cositas por separadas, el lote cuesta 3500 pavos, lo cual es bastante, bastante caro y bueno, el lote pues incluye todo esto que estáis viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas y todo se va el día 5 de enero de 2025, así que va a tardar en irse bueno, pues el lote como os digo 3500 pavos, luego la skin, atentos 1800 pavos, skin de Snoop Dogg, pedazo de skin amigos del rapero el estilito del perro nice, pues mira, este es el estilo normal, 1800 pavos cuesta tanto porque incluye este gestito, chavales que bueno, y se convierte en perrito que bueno, está súper bien hecha la skin tenemos dos estilos de Snoop Dogg, este de aquí que sería el normal es que está muy bien hecha luego el estilito de Snoop Dogg del 2000 este traje ¿cómo estáis viendo? está, es que está muy guapa la skin, está muy guapa luego el estilito del perro, ojo que si le agarramos con el estilito este del 2000 sale así y si agarramos este otro, hostia este de aquí, que bueno aparte amigos, le podemos quitar las gafas podemos ponerle unas gafas redonditas y luego pues como os digo, se las podemos quitar está muy currada esta skin, muy currada pues como os digo, 1800 pavos incluye el gestito este que estáis viendo y la mochila de casa de Dogg sabéis que es una mochila reactiva vale, así que esto es lo que incluiría la skin luego, pues tenemos este a la delta chavéis que costa 1200 pavos treciclo tuneado ¡ojo! ¡madre mía! dios, que guapo es la delta tenemos el piquito este a ver si lo puedo hacer sonar suspensión sauesa que cuesta 800 pavos y luego, atentos porque tenemos el bailecito de pasos de Snoop venga, vamos hostia, Fortnite, venga todos los temazos de aquí, venga, hombre, venga, vamos 500 pavos, luego canción, chavales, Drop It Like It's Cut canción del festival y como música para el lobby bueno, amigos, viene fuerte esto, ¿eh? y, ojo, madre mía, el coche Cadillac Duvile del 66, 2800 pavos me lo olía que iba a costar bastante, bastantes pavitos Slow Rider, típico de Snoop Dogg, le podéis cambiar el color eso podéis ponerlo dorado uuuh está muy guapo este coche luego, pues, calcomanías que vienen azul con rayas, blanco con rayas LBC del 93 hostia, de los leakers oh my god y luego, pues, estas, estas llantas chavales, todo esto es 2800 pavos se va el día 5 también, va el día 5 de enero por otra parte, pues, sigue Raid Melo las cositas que ya teníamos palito pull los futbolistas también el palito de pescado tenemos un nuevo gesto que se llama ilumina el camino me gusta 200 pavitos anda se va el día 4 de noviembre y, bueno, por aquí, pues, vemos que vuelve la skin de As Dorada también, eh, comandante Escarlata pies descalzos, defiendo la Escarlata comandante Tamborín que también regresa este gestito de 500 pavos que es el transversal ¿qué más tenemos por aquí? nuevas canciones Warren Feed Nate Dog uh, regulate luego por aquí Mustard Feed Roddy Rich Bolin ¿qué más? tenemos una canción de Slop Dog Feed Farrell y una canción de Quavo y Lenny Kravitz que se llama Fly así que estas son las nuevas músicas nuevas musiquitas que han salido de coches pues, aparte del de Slop Dog pues esto sigue igual y ya estaría, chavales así que viene, viene fuerte esto bueno amigos, si compréis alguna cosita como os digo, podéis utilizar mi código que me ayudaría muchísimo de verdad y si os ha gustado la skin, la tienda lo que sea dejar vuestros me gustas suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo amigos y nos vemos prontito chao